Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos con Patricia Jure, la secretaria Aremial, que viene a contarnos sobre todo el trabajo que se está haciendo alrededor de la elección de delegadas y delegados en las escuelas, ¿no Patricia? Sí, una tarea de reconstrucción del tejido del sindicato en cada una de las escuelas. El cuerpo de delegadas y delegados es parte de la dirección del sindicato. Y eso es algo que ponemos en valor porque siempre se ha tenido en cuenta que el cuerpo de delegados son como los transmisores de reclamos, demandas, el lleva y trae de la escuela a la dirección. No, es parte de la dirección del sindicato. Y tuvimos nuestro primer plenario en marzo luego de cuatro años prácticamente, tres años, más de tres años, que prácticamente no se hacían plenarios y que no se elegían delegadas y delegados. Así que comenzamos esa tarea, tenemos plenarios de más de 100, 120 delegadas y delegados que están asistiendo y este mes van a crecer nuevamente, en donde hemos abordado diferentes temáticas que en la propia reunión, en el propio plenario va señalando. Por ejemplo, ya trabajamos sobre la constitución del salario, conocer nuestro salario, su composición para poder detectar la cantidad enorme de irregularidades que tenemos en donde no solamente es no cobrar tiempo y forma. Ahora, por ejemplo, vamos a tener en el mes de junio, tan importante para nosotros porque es el aniversario de la explosión de Aguada San Roque, de Silvia, de Mónica, bueno, todo se confluye en este junio y uno de los temas que vamos a tomar en el próximo del 14, que coincide con la audiencia por el juicio de Aguada San Roque, es el tema de la responsabilidad civil y todas aquellas iniciativas o decisiones que podemos tomar y el cuerpo de delegados y delegadas juega un papel fundamental cuando hay inseguridad en las escuelas. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribite a nuestro boletín. Porque tenemos otra concepción de sindicato, ¿no? Por eso impulsamos la elección de delegadas y delegados. Claramente, la construcción horizontal de nuestro sindicato está ligada a la organización en cada una de las escuelas. No hay gremio sin esa organización. Puede haber una cúpula de dirigentes que tomen decisiones absolutamente alejadas de esa base y que no hagan mella, pero solamente esas decisiones se pueden tomar cuando vos tenés una coincidencia con tu patronal, que creo que es lo que estamos viviendo a nivel provincial. Para nosotras, para una seccional que ha sido recuperada, con una fuerte concepción de independencia de clase, clasista, bueno, para nosotras es la necesidad fundamental esa construcción sindical desde las escuelas. Entonces llamamos, muchas escuelas ya han elegido, pero llamamos a que las que quedan, que elijan sus cuerpos delegados y convocamos a esa reunión. Sí, por supuesto, y que se comuniquen con nosotros ante cualquier necesidad. Bien, bueno, gracias Patricia. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.